¿Tienes un Galaxy S10 Plus? ¿O tienes un Galaxy de otro modelo? ¿Te gustaría aprender algunos trucos? Pues bueno, este vídeo es para ti. ¿Qué tal amigos de Gutech? Estamos aquí de nuevo con ustedes con un nuevo vídeo. Hay muchas cosas que aprender del Galaxy S10 Plus, así que decidimos hacer otro videito con otra cantidad de truquitos que hemos ido aprendiendo por ahí, hemos ido descubriendo, también hemos visto en otros colegas que también los han reseñado y todo esto es para usted, para que usted pueda aprender, para que usted pueda sacarle jugo a su teléfono. Así que ¡vamos con ello! Uno de los modos muy interesantes que trae el nuevo Galaxy S10 es el modo Instagram, directamente tenemos acá dentro de los modos de fotografía el Instagram, que vamos a grabar entonces directamente un vídeo en Instagram. y vemos como automáticamente accede a la plataforma de Instagram y yo puedo como una historia o simplemente como un post. Bueno, ¿cómo les parece esta opción que tiene el Galaxy S10 directamente para Instagram? Me parece muy chévere. Bueno, ustedes ven acá un puntico adicional donde nos dice que hay una mejor opción para tomar esta foto, que si yo muevo este punto allá, inmediatamente se vuelve amarillo. ¿Cómo hacemos esto? Ya les vamos a explicar. Para lograr esta ayuda, simplemente nos vamos acá a las opciones y le decimos sugerencias de composición, activamos sugerencias de composición. Allí el teléfono nos va a sugerir precisamente cuál es la mejor escena y nos ayuda a tomar una foto mucho más profesional para aquellos que no son expertos en fotografía y en encuadres y composición. Bueno, si ustedes han sido bastante observadores y se han dado cuenta que tengo la barra de Edge de color verde y bastante grande. ¿Cómo vamos a hacer eso? Ya les vamos a contar. Para hacer esto, simplemente abrimos nuestra barra de Edge. Vamos aquí a las opciones. Vamos acá, en estos tres punticos, a controlador de contenidos. Y ahí ya nos sale cómo queremos controlar la barra. Si la queremos a la derecha o a la izquierda. Y cómo queremos el estilo. Precisamente ahí lo vamos a cambiar. Vamos a rojo. Ven ustedes que cambia el rojo. A mí me ha gustado este verde que se ve un poco más. Y tenemos también el grado de transparencia. Lo podemos tener mucho más transparente, menos transparente. Y igualmente el tamaño. Si lo queremos muy pequeñito, ustedes ven que se disminuye. O bastante largo para poderlo ubicar más fácil. Igualmente vemos acá un deslizador que nos permite colocar la barra Edge. Ya sea más hacia arriba o más hacia abajo. Donde a mí me guste. Aquí al lado tenemos el famoso botón de Bixby. Y este botón podemos ajustarlo para muchas cosas. Vamos a ver cómo hacer para que directamente vaya o podamos abrir una aplicación allí. Entonces acá en funciones avanzadas podemos ver cómo la tecla Bixby puede ser aquí para dos veces para abrir Bixby. Y también abriría la galería. Yo lo tengo seleccionado para que me abra la galería. Pero podría hacer que cualquiera de las aplicaciones que tengo instaladas, en este caso puedo abrir el calendario, puedo abrir el navegador, cualquiera de ellas. Vamos a decir, por primero que quede ahora el calendario. He programado para que hacer una pulsación. Me abre el calendario y aquí tenemos el calendario. Podemos también hacer una serie de rutinas. Vamos a ver cómo lograrlo. Nos vamos a ajustes. Vamos bajando a funciones avanzadas. Y aquí tenemos rutinas de Bixby. Vamos a activarlo. Y aquí nos dice una serie de rutinas que él nos sugiere. Ustedes pueden hacer lo que quieran. Digamos, yo tengo activado buenos días. Él hace una serie de acciones. Cuando yo tengo activada esta, entonces dice a las 7.30, de las 7.30 hasta las 20. Estaría yo de lunes a viernes disponible. Entonces estaría activado y puedo cambiar el acceso directo de las pantallas. Y tendría una lista de cosas por hacer, una previsión meteorológica y una serie de aplicaciones recomendadas. Entonces me da una notificación de que está en ejecución esa rutina. Y usted puede crear cualquiera cuando se monta en el carro, cuando sale de la casa, cuando está en cierto lugar. Pues es maravilloso para uno tener un asistente digital. Vamos a ver cómo programar un mensaje. Yo lo puedo enviar a las 8 de la noche, a las 12 del día, para no molestar a un amigo. Entonces simplemente digo, voy a enviar un mensaje. Cuando quiero enviarle un mensaje, quiero programarlo. Aquí en la opción más, aparece, voy a escribir digamos algo, hola. Y pulso la tecla más. Y aquí puedo precisamente programar este mensaje para que salga a determinada hora. Digamos hasta ahora o mañana, hoy día, lo que yo quiera. Para no molestar a la persona o para que no se me olvide después de enviarlo. Es una buena alternativa también. Acá en esta misma opción, pues yo puedo enviar una respuesta rápida. Puedo un asunto, imagen, audio, etc. Puedo enviar una cita, un calendario. Y esto que es una ubicación. Entonces, si yo le permito al dispositivo que ubique donde estoy. Pues él automáticamente va a enviar mi ubicación. Y puedo establecer un momento o algo para que pueda saber mi amigo donde voy a estar. Bueno, acá también en el teclado. Ustedes ven como hay un pequeño icono que cambia. Y allí nos van a salir una serie de opciones adicionales. De GIF y demás. Y si pulsamos estos tres punticos, nos van a salir el mensaje animado, portapapeles, modos. Bueno, vamos a ver lo que sería un mensaje animado. Esto, acá escojo el tipo de pincel que quiero para mi mensaje animado. Vamos a hacer algo que se note bastante. Y, digamos, esto que tiene mucho más fuerza. Y puedo agregar otro color. Aquí tengo una vista, si le doy play, de cómo saldría ese neón para el mensaje que yo quiero enviar. En la parte de abajo tengo acceso a mis fotografías. Puedo escoger cualquiera de ellas. Y de acuerdo con los pinceles que tenga, pues puedo escribir, bueno, generar las diferentes animaciones que yo desee. También tengo acceso a mis emojis. Entonces, si yo he creado algún emoji, fue un emoji, pues puedo agregarle más cosas y hacer enviar esta animación. Son muy versátiles estos mensajes animados. Otro de los elementos importantes que ha tenido esta nueva interfase de One, de Samsung, es que podemos ahora editar el texto más fácil. Podemos seleccionar arriba, abajo, copiar, pegar, lo que queramos. Esto nos permite movernos prácticamente individualmente en cada una de las letras sin necesidad de sufrir. Si vamos a seleccionar algo, pues también en párrafos largos es muy útil. Otra de las cosas que hemos descubierto es que si vamos a los contactos y queremos enviarle a alguien ese contacto, pero ya de una manera simplificada podemos generar un código QR o yo se lo quiero enviar a otra persona mi contacto, mi tarjeta digital. Simplemente tenemos esta opción de código QR y es muy fácil de enviar y pues muy práctico en lugar de tener una aplicación adicional. También cuando vamos a redactar un mensaje o cualquier texto, pues aquí hay una serie de modos que son muy interesantes. Nos permite tener el teclado estándar, el teclado con una mano hacia la derecha o el teclado flotante y esto nos permite escribir mucho más rápido cuando necesitemos enviar. Hemos activado el teclado flotante que también es muy bueno y aquí lo podemos mover en el punto donde nosotros necesitemos que quede más fácil para escribir. En esta sección vamos a ver algunos trucos de los mensajes. Cuando reciba un mensaje puede presionar y tener ahí y aparecerá un menú emergente. Entonces puede usted enviar un recordatorio. Vamos a verlo. Y aquí aparecerá un recordatorio, pero también al pulsar sobre el reloj aparecerá las condiciones de fecha y de hora. Pero también hay una cosa bien curiosa. Aquí en la de lugar puede usted escoger un sitio específico y aparecerá el sitio donde usted está y dice, bueno, cuando llegue a este sitio, cuando salga a este sitio, perdón, o cuando llegue a este sitio. Entonces, si yo llego a este sitio, me va a recordar lo que yo tengo que hacer. Digamos, comprar las boletas, la leche, etcétera, etcétera. Es un muy buen truco. Amigos tecnófilos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir su tiempo, por estar aquí en este canal. Ustedes son los que nos hacen crecer. Bueno, suscríbanse, toquen la campanita y nos vemos dentro de muy poco con un nuevo video.